Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Miguel Mendoza. Este es el programa de deportes de Darío Medios y Radio Darío y todas las plataformas que están alrededor de este medio de comunicación que está trabajando incansablemente para ustedes todos los días y desde el exilio. Voy a empezar con la noticia de esta semana, el lamentable fallecimiento de Eddie Gasso, una leyenda de nuestro deporte, un hombre que en 1977 se convirtió en apenas el segundo nicaragüense en conquistar un campeonato mundial de boxeo. Lo hizo en las 154 libras, era el primer pinolero en esta categoría que es de las más cotizadas del boxeo. Solo Alexis Arguello se había coronado antes, en noviembre del 74, en aquella pelea recordada contra Olivares. Eso había sido tres años antes de la oportunidad que le llegó a Eddie Gasso. Pues falleció ayer en nuestro país a la edad de 73 años, después de una vida bastante complicada porque fue un hombre que surgió de la pobreza y a punta de puñetazos se abrió espacio y logró convertirse en campeón del mundo contra pronósticos porque Castellini, el argentino, era campeón, parecía invencible en ese momento y Gasso no tenía un boxeo atractivo. Incluso se le hacían burlas y con esto tuvo que convivir el hecho de que no se le mirara como un pugilista atractivo. Y Castellini llega a Nicaragua por una bolsa de 60 mil dólares que él creyó que era un paseo. A Gasso le dieron 2 mil dólares por ese combate y resulta que el pinolero aprovechó la pelea. En caso era patrocinado por la Guardia Nacional de Somoza en aquel entonces y cuando se da su triunfo, la guardia alrededor empieza a disparar sus fusiles, sus Garan. La cosa es que todo el mundo debajo de las mesas y la guardia sobre el ring festejando con Gasso. Incluso llegó a decir Castellini ahí en su país que esto le provocó mucho temor y llegó a afirmar posteriormente que Somoza le había quitado el título. No se lo quitó Somoza, se lo quitó Gasso porque fue una victoria indiscutible del boxeador pinolero. Y después hizo 3 defensas exitosas y en el cuarto chance de defender el título perdió ante un japonés. Pero hay mucho que hablar de Gasso. Por ejemplo, él era un hombre que economizaba muchísimo. Cada centavo ganado en cada una de sus bolsas pues entonces las ahorraba. Y resulta que llegó a ganar unos 300 mil dólares. Imagínense de aquella época en el pugilismo y tenía una buena cuenta de ahorro. Cuando triunfan las andinitas en 1977, le confiscan todo y lo dejan prácticamente en la calle. Le quitan casa, le quitan carro, una camioneta, unos terrenos donde empezaba a construir y tener su finquita. Además de una cuenta bancaria superior a los 85 mil dólares. Esto fue lo que perdió, lo perdió todo. O sea, un hombre que ahorraba, que quería tener dinero para cuando le llegara la vejez, el retiro. Otros aprovecharon lo que tanto le costó con mucho sudor y gran trabajo a Eddie Gasso. Tuvo que convivir con esto porque nunca recuperó. A Lexi le regresaron, a Eddie Gasso jamás le regresaron. Y la confiscación del sandinismo. Su última pelea fue en 1984. Y también recordamos la pelea que hizo ante Tommy Harris, que es de los más grandes boxeadores de todos los tiempos. Perdió ante el Pino Ler una pelea suave para el gigante de Detroit. Pero esto indica en qué ligas andaba Gasso después de conquistar su corona ante Castellini. Castellini falleció hace un par de años y se murió recordando esta pelea. Y el dolor de haber entregado un título, pues, más por el miedo de ver a tantos armados. Eso es lo que él decía posteriormente. El Consejo Mundial de Boxeo hace unos años aprobó una pensión para Eddie Gasso que estaba en las malas, en problemas económicos. También tuvo una vida muy agitada. Tuvo 38 hijos con 30 mujeres. Imagínense la cantidad de chavalos alrededor de Gasso. Dice Gasso que las damas venían solo a verlo para que las embarazaran. Eso se murió diciendo. Y también sobre este asunto tuvo una acusación de acoso sexual. Después él alegó que le pusieron a una mujer en el gimnasio donde trabajaba hace unos años para quitarle el gimnasio. Dos años estuvo preso. Después lo dejaron en libertad y estuvo por muchísimo tiempo en el abandono. Y ahora fallece miembro del Salón de la Fama en nuestro país. Hace unos días se les hizo un reconocimiento, una reunión municipal ahí con todos los campeones mundiales que ha tenido Nicaragua, entre ellos Gasso. O sea que ahora lo están enterrando y están llorando quienes en su momento no lo ayudaron y además le confiscaron todo lo que tenía. Lamentablemente lo de Gasso fallece a los 73 años y para nosotros una leyenda, un hombre que lo vamos a recordar siempre. Y por supuesto que en paz descanse y estamos con la familia en ese dolor. Un atleta muy reconocido en nuestro país que marcó una época importante en nuestro pugilismo, de nuestro deporte. Un problema se dio en los últimos días y en el programa anterior lo anunciamos. Y es que el boxeador amateur Jeffrey Guevara sufrió un golpe ilegal. Y después cuando la referee le estaba metiendo el conteo, se desplomó, se fue de boca y estuvo por ahí inmovilizado. Y nosotros hacíamos la crítica de que no había médicos que lo atendieran, no había una camilla, menos una ambulancia. Lo tuvieron que sacar en una mesa plegable, ocupándola como camilla y después fue a dar al hospital. Ya se recuperó, gracias a Dios. Ya habló Jeffrey, dice de que tiene un dolor de cabeza intenso, que le da miedo morirse, que le duelen las manos, le duelen los pies. Y que está pidiendo que se le dé atención médica, porque solo tuvo un rato, después le dieron de alta. Y hay un diagnóstico que tuvo derrame pleural, así se llama, derrame pleural, que es casi un litro de líquidos en los pulmones. Eso es lo que finalmente tiene. Y después vieron que si tenía algún problema neurológico, parece que está descartado. Pero hay que darle seguimiento a este boxeador. Esa es la exigencia que hacemos de que no se le deje solo. Él tiene temor de que venga un problema posterior y que sufra las consecuencias. 1.250 Córdoba recibió por esta pelea y dice que ya lo gastó todo en los pasajes. Que tener que movilizarse del hospital a su casa, de su casa al hospital en estos días, en donde ha estado complicado. Dice de que se le borró la memoria, que no se acuerda, de que cayó, se fue de bruces, se desplomó en el ring. Él recuperó el sentido, la ubicación, hasta después ya se despertó conectado y siendo atendido en el hospital. Pero dice de que tuvo un lapso en el cual él no se acuerda de nada. Hoy hubo Champions allá por Europa, los partidos más importantes, el conjunto del Real Madrid en el último minuto, ganó un gol a cero al Unión Berlín. Un gol de Bellingham. Este es un muchacho que recientemente lo compró el Real Madrid, una millonada dieron. Y ahora llega desde el conjunto madridista y hace el gol y le da la victoria en este despegue de Champions para el conjunto merengue. El Inter empató a un gol con la Real Sociedad en el mejor partido de la jornada. El Bayern venció 4 a 3 al Manchester United. Estos fueron los resultados, entre otros. Ayer ganó el Barcelona, fácilmente una goleada de 5 a 0 contra un equipo débil. Y también ganó el Manchester City, el último campeón de la Champions allá por Europa. Cristiano Ronaldo está jugando la Champions asiática, no la europea. La asiática con el equipo Al-Nas, que le ganó al equipo iraní Persepolis dos goles a cero. Pero la noticia más importante es que este triunfo significó el triunfo número mil en el fútbol internacional para Cristiano Ronaldo. Nunca ha existido, es la primera vez que un jugador consigue su triunfo mil. Imagínense por tantos equipos que ha pasado y tiene tantas temporadas que el día de hoy, pues, entonces se convierte en el primero con mil triunfos en el boxeo internacional. En el béisbol de las grandes ligas, algunos detalles. Chohei Otani, considerado el mejor pelotero de la actualidad en el béisbol, se sometió a una cirugía, a una operación. Y esto lo deja fuera por el resto de esta campaña, obviamente. Pero para el próximo año solo va a ser bateador y no picha. El fantástico japonés desempeña el doble rol, lanza como superestrella y batea como superestrella. Seguramente va a ser el MVP este año, el más valioso de la liga americana. Pero el próximo año solo va a batear por esta limitación con la cirugía que tendrá. Y esta situación le va a restar unos cuantos millones al gran contrato que pretende firmar para las próximas temporadas. Quizás con Botton, quizás con los Doyers, no se dice quién está en estos momentos aventajado en la firma para Chohei Otani. Pero le restará algunos millones. Su agente pretendía un contrato superior a los 500 millones de dólares. Pero eso cuando su brazo estaba sano y cuando estaba bateando como lo hacía, ahora está fuera de circulación y sin la posibilidad de lanzar el próximo año. En cambio, el venezolano Ronald Acuña está con 39 honrones con los bravos de Atlanta y con 67 robos de base. O sea, que les hemos estado hablando que se va a convertir en el primero 40-70. O sea, 40 o más honrones y 70 o más bases robadas. Así que está a la orilla y todavía queda una semana y un poquito más para terminar la temporada regular. Otro hecho importante es que el venezolano Miguel Cabrera batió de hit ayer y llegó a 3,167 imparables en su carrera como pelotero. Y es el segundo más hiteador latinoamericano de todos los tiempos. Con el imparable logró superar a Adrián Beltré con quien estaba empatado. Por lo tanto, solo es superado por Albert Pujols. Ya no lo va a alcanzar. Pujols se retiró con 3,384 de segundo. Está Cabrera y Beltrán se ha quedado o se quedó porque ya se retiró con 3,166 imparables en la historia. Por supuesto, Cabrera será un hombre seguro en el salón de la fama de Cooperstown. Una leyenda sin duda viviente y que está en su última temporada con el equipo de los Tigres de Detroit. El Pomares por allá en su marcha. Veremos qué tal le va a los equipos que se van a estar jugando en el Pomarito. Es el Pomarito pequeño donde estará Lester Medrano con el equipo del BOR. Ayer lo presentaron. Un muchacho que fue firmado por casi medio millón de dólares por los Doyers de Los Ángeles hace tres años y que lamentablemente no pudo avanzar mucho en el sistema de sucursales de ligas menores de esta organización. Y hace unos días quedó fuera, por lo tanto ya no pertenece a ninguna organización. Por eso estará lanzando con el BOR en el Pomaritos el torneo que se hace después del Pomares Grande. Así estoy culminando las noticias deportivas. Por mi parte, mil gracias. Compartan y suscríbanse al canal de Radio Darío. Gracias. Gracias.